En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bond, ay que rico huele Ese culito es mío y yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bond, ay que rico huele Ese culito es mío y yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Eh, eh, yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites how shit Se me cayó el lápiz baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Mi novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Eh, 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 yo soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el placao pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Porque ha pagado caro y el facturo Pantecito mosquino y pa' lo oscuro Ella prendo el pavaretto y luce el culo Dale, ponte la bota y que la anota No domine, vamos a sota y que no el gota Yo tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú medita, vamos a sota Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín Los bebés me ven y dicen que chamba carolí Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín Porque el booty que tenemos brinca como trampolí Le compré unos panty, nos vino pa' que modele Y un perfume, un, ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado con este hue puta en el poblado En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve Fija en el ratón pa' que la vista le dé Media violenta, quiere que la catee En un PH con esta HP Qué rico le huele a cebón Y no solo el perfume, abajo le huele a jabón La niña no fuma, pero quiere vender un bron Dos días cerrado, esto parece un maratón Tiene novio, por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Me compro un juguete porque cuando él no esté me piense Y también Me compro unos panty, mosquinhos pa' que modele Y un perfume, ay, qué rico huele Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado en el PH en la cola Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un caché La dejé mojadita, vuelta a flow triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro, baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Pérea desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dice que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Pérea desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dice que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Los dos es cerrado, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaetón y a mí su perfume bon Quiero que me model y me grabes con el phone Moviendo ese culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso mejor, pido perdón Me tiene viciado, wow, wow Encerrado en el penjao, wow, wow Con la vista del poblado, wow, wow, wow En el jacuzzi voy a meterte, profundamente conocerte Le compro unos panty, mochi, no pa' que modeles Y un perfume bon Ay, qué rico huele Para el culito mío, baby, yo tengo los papeles Encerrado en el colá Me compro unos panty, mochi, no pa' que modeles Y un perfume, ay, qué rico huele Para el culito mío, baby, yo tengo los papeles Encerrado en el pez y en el colá Yeah Crisín, Karol G, Toto ya en frío Nathani Shander, she's a baby man Nicky, 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 I'm you Ay, Nathani Shander, lo bro This is the remix Alex, the big pieces Phoenix Flyin' to time Puerto Rico y Colombia X-A-Tik Music Está rompiendo Rompiendo el bajo Yeah 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 Gracias.